¿Pero qué le pasa en la mano, tío? Hostia, la tina... ¡Mirad, eh! ¿Qué le pasa en las manos? Cacho, yo soy un capa ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos dando cañita Ayer ya tuvimos un vídeo, ya sabéis que he estado bastante tiempo sin subir nada Pero bueno, ayer tuve... Bueno, tuvisteis ya un vídeo jugando contra un hacker Os lo recomiendo, qué tío más descarado, de verdad. Y nada, hoy volvemos con Spots, ya sabéis, chicos, esta bueno, esta serie, digamos, estas cositas que subo yo muchas veces al canal y que tanto os gustan Así que nada, vamos a retomar estos Spotsamens, casi todos sacados, por cierto, de Reddit. Pero bueno, vamos a empezar con este primero, que es de nuestro compañero Benja, que me lo envió, pues, hace ya bastante... Bueno, no me lo envió, me lo enseñó de hecho en un directo, que estuve jugando con subs Y... Y bueno, lo dicho, es un Spawn Pick Es, bueno, entre comillas, ahora ya un poco famoso, pero sí que es verdad que cuando me lo enseñó, pues, no lo hacía mucha gente. Pero bueno os lo voy a enseñar, es algo arriesgado pero, oye, funciona bastante bien. Sirve obviamente para la puerta principal, vamos a mostrarlo rápidamente, lo que vamos a hacer va a ser matar a los que nazcan, pues, directamente por esa zona, o los que nazcan por aquí, por detrás de la furgo de policía, etcétera, etcétera ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo siguiente, justo antes de que la fase de preparación vaya a empezar, tenemos que romper esto ¿Vale? Bueno, a ver, supongamos ¿No? Quedan 3 segundos, 3, 2, 1, salimos corriendo y nos subimos aquí y hacemos el prefire ahí como habéis visto, estoy además con un Rook, podéis hacerlo, lo estoy haciendo con Rook, pues no sé muy bien por qué, pero lo podéis hacer con Ela, por ejemplo que ahora su recoil va a quedar a gusto, lo podéis hacer con, ¿cómo se llama este personaje? Jagger, no me salía su nombre, ¿vale? con personajes rápidos, y ya veis que fijaros, 2, 1 pero yo ya estoy pegando ahí los disparos, y ya veis que podéis dar aquí, podéis dar ahí, estáis aquí subidos. La putada volver, volver es algo un poco más arriesgado así que tenéis que hacerlo muy rápido, ¿vale? ya os digo, salís, hacéis un poquito de prefire, y si le engancháis bien, y si no, pues volvéis corriendo. No os recomiendo hacerlo con un Rook pero bueno, yo que sé, es el que he piqueado y ahí está. Ok, así que nada, primer spawn trap bastante guay, de todas formas lo que, bueno, ya os lo he enseñado muchas veces a mí me gusta más este, pero bueno, para gusto dos colores, pero es que cuidado, porque os voy a enseñar otro, ¿vale? que acabo de caer este sí que no es mío, es de coconut ¿verdad? Ok, lo que pasa es que lo he visto tantas veces ya, que he dicho voy a subirlo para, pues si alguien no ve vídeos de la cunidad inglesa y tal, pues creo que este está muy bien. Así que bueno, créditos para él. Y bueno, ¿en qué consiste este respawn? En lo siguiente, vamos a abrir esta ventana bueno, esta puerta, ok y bueno, ya sabéis que aquí muchas veces se coloca la gente para hacer respawn. Pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, es que vamos a poner un pin, vamos a dar por aquí media vuelta, vamos a venir hasta aquí, y aquí como veis vamos a hacer un agujero, ¿vale? que no dé justamente a la madera esta, si puede ser y un poquito más para acá, que me he equivocado ¿vale? Y ahí como veis podéis enganchar justamente a los que nazcan en la zona de, bueno, de la ambulancia es un respawn bastante bueno. Fijaros si no queréis poner el pin, pues contéis, fijaros que hay, que están las líneas estas, pues contad una, dos tres, digamos, cuatro pues entre la quinta y la sexta ¿vale? aproximadamente aquí pegáis el golpe y como veis vais a tener un ángulo, un spawn trap muy seguro y que la verdad es que funciona muy bien y si encima lo queréis tryhardear, lo podéis a ver si podemos, vale, así lo podéis hacer también así, ¿vale? que pegáis aquí un par de tirines es que creo que está justo la madera a ver si aquí no es que está justo la madera pero bueno, entendéis un poquito cuál es el objetivo mira, hacemos aquí un par de tirines, ¿vale? y bueno, podríamos ver a través de los agujeros si esto me dejase, pero bueno pegar un culatazo porque de hecho vamos a ir abajo para que veáis cómo se ve vais a ver que no vamos, que no molesta en exceso así que salimos por aquí ok y ya veréis que si bueno, si apareciésemos en esta zona lo que nosotros veríamos para que os hagáis una idea de lo que ven los enemigos es que ellos van a salir por aquí obviamente van a mirar que esté eso abierto pero fijaros que está ahí el agujero en este caso hemos hecho bastantes con que hagáis uno sería suficiente y tenéis toda la ventaja ¿vale? además si también abrís esto ¿vale? cuando estéis arriba pues les vais a también a marear bastante si también dejáis esto abierto igual o la príncipe para que estén súper rayados de por qué ventana va a salir y ahí es cuando vosotros les engancháis así que lo dicho un respawn mira, mira soy máquina sin manos un respawn bastante bueno los hacks y nada vamos a ver más cositas bueno, continuamos otra vez en el mapa de Oregón madre mía últimamente subo muchísimos spots aquí y bueno vamos con un bueno, un angulito de Anderou es un ángulo que cuando me lo enseñó dije, joder, este ángulo yo creo que lo he subido pero lo debí de subir cuando empecé con los spots pero bueno, ahora con Kali la verdad es que cobra mucho más sentido y nada lo que tenemos que hacer es lo siguiente sirve para cortar rotación rotación bastante importante de cara a atacar el punto de arriba porque muchas veces atacamos este punto y lo que ocurre es que algún enemigo ¿vale? intenta rotar por aquí por torre pequeña ¿no? y se coloca aquí arriba y nos mata si estamos en ventana bien, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y es que vamos a rapelear aquí nos vamos a quedar en esta posición de tal forma que los que están en ventana no nos van a ver ok, con Kali y aquí lo que vamos a hacer va a ser pegarle un tiro a esto y como veis vamos a reventar también la pared que tenemos ahí al fondo podéis también entrar con un sledge pegarle un par de martillazos colocaros aquí podéis tirar con una zofía también los pepos pero bueno con Kali si eso os da bien pues también podéis hacer este pequeño truquito ¿vale? ponéis, rompéis todo eso y ya vaya, se ha quedado ahí la... como veis el ángulo que da es muy bueno porque cortáis directamente toda esta zona y si los enemigos pues les da por lo que sea ¿vale? porque estáis puseando y lo que sea si alguno le da por rotar por aquí va a mirar esto ¿vale? que está roto pero es que fijaros donde vais a estar vosotros que vais a estar ahí en ese pixel entonces súper difícil para él matar vosotros le vais a tener absolutamente todo el ángulo si alguno rotase por arriba lo dicho que viene por aquí corriendo e intenta cruzar por esta zona pues ya veis que vosotros le vais a explotar desde ahí así bueno una cortada bastante buena muy útil pero eso sí tenéis que tener la info de que van a rotar tenéis que saber que los roamers están vivos y nada una vez visto ese spot madre mía tú la culataba este arma hasta la mansión vamos con más bueno continuamos ahora en el mapa de chalete ¿vale? de chalet realismo ante todo real... madre tú no chille hostia y bueno vamos a enseñar aquí un spot bastante bueno ya bastante conocido es que ¿sabes qué pasa? siempre me pasa lo mismo chicos bueno y más estos días que no he subido vídeos tengo este spot apuntado os lo juro os lo juro que lo tenía que he apuntado en el móvil desde hace como un mes que me lo hicieron en una partida y dije what the fuck y bueno lo tenía apuntado ya lo conoce todo el mundo pero bueno yo lo enseño para quien se haya quedado un poco despistado ¿no? entonces bueno ¿en qué consiste este spot que ya ha subido todo Dios a YouTube y que ya conoce todo el mundo pero bueno yo llego un poco tarde porque me estoy recuperando pues consiste en que no puedan los enemigos abrir esto ¿y cómo vamos a hacerlo? pues bueno si somos un kite típico haremos así ¿qué pasa? que va a venir Maverick o lo que sea y nos lo va a quitar o Twitch ¿qué vamos a hacer nosotros de una forma más guay? pues vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a venir por aquí ¿vale? vamos a coger nuestra garrita y la vamos a incrustar ahí una vez que la hayamos incrustado ahí como veis se abre y el no mierda la incrusta un poquito un poquito más abajo Maverick hay que incrustarla un poquito más abajo a ver ahí vale si la dejamos ahí ok justamente debajo del macetero como veis se electrifican las dos paredes hay que tener cuidado porque habéis visto que va súper súper justo ¿vale? súper raspado yo la pongo ahí a ver la podéis poner aquí ¿no? y os dejáis de líos pero ahí es como más vistosa entonces bueno si la colocáis justamente ahí pues cierto es que bueno gana gana más camuflaje ¿no? por así decirlo pero bueno siempre podéis poner una marquita para que veáis que está pues eso justo ahí ¿no? podéis no sé si esto podemos intentarlo la verdad es que no lo he visto a nadie ya a ver no intentar colar la garra pero es que eso va a ser muy difícil eso uy va eso no se va a poder porque va a ser muy difícil para intentar colar la garra ahí debajo pero pero no me da a mí que que no eso es imposible ¿no? así que bueno poner la garrita por aquí eh problemas de este de este truco si tienen toucher olvidaros así que si vais a hacerlo banead a toucher dejad de baneado y no hay que dejéis baneado pues lo que yo recomiendo es que alguno se quede por aquí arriba ok cubriendo y claro cuando entren con tweets cuando intenten tirar pues los juegos de capita o las granadas lo que sea para intentar quitar la garra van a ver que es que no está entonces bueno sí que es verdad que mucha gente ya se lo sabe pero como pilláis a gente que no controle eh que se olviden de entrar por garaje y este punto es el más fácil de atacar si abres esto ¿no? entonces pues bueno ahí tenéis ese spot sencillo rápido para toda la familia vamos con otro más canal bien ahora no te mueres es que vosotros pensar a este pavo le acaba de perforar una bala que ha roto hasta el suelo de detrás y está aquí tan pancho ni ha gritado ni nada tío eres mi héroe bueno ahora sí ya estamos aquí lo siento señor calvo es que de verdad que siento la necesidad de darle un tiro siempre al pobre bueno vamos a ver qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a matar a la típica persona que se pone en esa posición esa típica persona fácilmente podría ser yo porque siempre que juego canal y ataco aquí arriba me encanta ponerme ahí para cortar la rotación es como mi posición favorita en ataque en esta zona superior y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente y lo he dicho matar al que se pone aquí vosotros diréis pero mi bueno ¿cómo matas a ese? ahí se suele poner un castle es más fácil no déjate de castle vamos a hacer una cosa mucho más divertida y es que como ya habéis visto más o menos donde está ubicado el enemigo nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente podéis hacer dos cosas podéis o bien poner una marquita de referencia para saber dónde va a estar el enemigo ¿vale? abrís la ventana al empezar la ronda ponéis la marca o bien podéis guiaros de vuestro corazón y podéis venir aquí a donde está este pues esta imagen del norte, sur, este y oeste ¿cómo se llama esta mierda? brújula no puntos cardinales sí pero bueno esa cosa esa cruceta que tiene un nombre y no sé cuál es ¿vale? cuando lleguéis aquí lo que tenéis que hacer es lo siguiente y veis esta línea digamos verde oscura pues tenemos que hacer un agujero como a la derecha de ella ¿vale? más o menos a esta altura ¿ok? y como veis más o menos a esa altura ahí está el bueno justo el sitio donde se va a poner la persona en cuestión que no queréis memorizar dónde está y todo eso pues mira venís aquí chicos ponéis una marquita ¿vale? le dais la vuelta a la pared que además esta pared no se suele reforzar y como veis la marquita está ahí así que ya con que hagáis el agujero os saldría ¿vale? así ¿veis? desde aquí también o sea que sin problema y como podéis ver desde aquí podemos arrancarle la cabeza en cuestión a la persona que se suele poner ahí que siempre 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 se pone alguien o yo por lo menos siempre encuentro a alguien ¿y qué va a ver él? pues vamos a ver qué es lo que ve nuestro compañero porque lo que va a ver va a ser una muerte asegurada ¿vale? él viene por aquí jiji jaja está eso abierto vamos a piquear ¿veis algo? porque yo no veo nada ahí están supuestamente los agujeros de bala no se ven o sea son invisibles por más que es que ni con Kali yo creo que los veríamos a ver si se va la marquita amarilla para que lo veáis o sea no sé si lo veis que es esa cosita negra no sé si en Youtube es que no sé o sea de verdad ¿eh? para mí yo pes así que nada ahí tenéis el truco para acabar con las personas que cortan rotaciones aquí ¡ala! vamos al siguiente spot bueno último spot de todos chicos con maestro ¿vale? un spot que a ver yo os lo enseño no sé hasta qué punto es 100% útil quizás sea más útil está un poco enfocado a defender área abierta ¿vale? justamente el punto que hay aquí debajo pero yo creo que podría funcionar mejor si lo usamos de cara a defender la zona inferior ¿vale? la zona de garaje ¿qué vamos a hacer? muy fácil vamos a venir por aquí y vamos a romper ojo con la pistola revólver o con la escopeta de maestro pero bueno en este caso no la llevo ¿vale? no rompáis con las piñas de impacto porque entonces os cargáis todo necesitáis hacerlo con un arma como ser la pistola revólver ¿vale? lo que vamos a hacer va a ser romper todo lo que tenemos por aquí ¿vale? toda esta zona del mueble nos lo cargamos así toda esta zonita ¿vale? que no quede ni nada bien reventado y luego si queréis como añadido ¿vale? como extra también podemos romper un poco este suelo que luego nos podrá ayudar seguramente y por último tenemos que abrir esta trampilla por eso digo que si abres esta trampilla para defender área abierta es un poco tontería ¿no? porque la dejas abierta pero para defender la zona inferior puede venir bien una vez que hayáis hecho todo esto lo que tenéis que hacer es como andar un poquito y dejaros ¿veis caer? en ese hueco ¿vale? ahí está y cuando hayáis caído en ese espacio tenéis que buscar la opción que os da para ahí está colocar la torreta de maestro una vez que la hayáis colocado como veis tenéis ángulo justamente a esta parte y también al típico termite o ivana que puedan colocar ahí y luego además pues si alguno campease por esta zona le podéis dar también por aquí ¿vale? ya un poquito dependiendo de lo que abráis o dejéis de abrir ¿vale? también podéis reventar un poquito eso para con la torreta de maestro dar a los que entran por esa zona ya os digo estoy un poco a gusto del consumidor ¿vale? podéis reventar lo que queráis para un poco pues tener diferentes ángulos diferentes bueno pues formas de disparar y ya veis que los enemigos vale a ver obviamente cuando lleguen por aquí van a ver la trampilla abierta ok pero bueno os asomarán así un poco verán que no hay nada porque lo más que van a ver va a ser la torreta de maestro y os dirán ok igual no la ven y cuando venga para acá el termite o lo que sea poner su carga que estará de espaldas vosotros le podéis empezar a enchufar le podéis incluso romper la carga o sea que bastante chulo la lástima la lástima es que no dé a esta zona sería muy top aunque bueno espera es que no he probado ahora que lo estoy viendo espérate espérate porque a lo mejor se puede hacer una pirulilla por aquí para que pueda dar justamente a esa trampilla pero yo creo que a lo mejor si la colocamos aquí la torreta yo creo que no va a funcionar no no tiene que estar no no da no da no da a lo mejor colocándola un poquito más apurada a ver lo que pasa es que ahí claro la pueden romper mucho más fácil pero pero si fíjate oh oye pues esto lo acabo de descubrir da justo a la hatch o sea el pixel del averno vale la torreta pixel pues la verdad que no no se me había ocurrido de verdad esto siempre me pasa lo mismo cuando voy a grabar what the fuck mira que ángulo tiene la torreta es tremendo fijaros que aquí estoy yo vale ahí se me ve el pie o sea que tremendo pixel no sé si se podrá hacer también descolgándose un poco desde la trampilla no creo pero vamos a probar para intentar ponerlo un poquito más bajo a ver si es posible no es que no no vamos a poder yo creo o sea la idea sería dejarse caer aquí un poco pero es que claro aquí donde donde la pongo es que no no hay más no la puedo colocar lo más que puedo es eso intentar apurar la torreta vale lo más que podéis hacer es eso apurar la torreta lo máximo posible a la esquina de la hatch perdonad porque es que la verdad que lo acabo de descubrir y bueno podríais intentar romper ese termite que suelen colocar ahí mira ahí está súper apurado a ver bueno ahí está incluso peor antes estaba mejor pues bueno ahí tenéis esta torreta que la verdad es que está bastante guay para cubrir la abierta y si murieseis y dejáis la torreta así pues también os sirve un poco de info no puede dar la info y la verdad es que está bastante guay así que nada espero que os haya encantado este vídeo de e-spots tendremos más a lo largo de estos días no os preocupéis tengo que traer el cazando mitos que también lo tengo en pendientes y nada un buen like suscripción y vamos a seguir dándole caña al se uy madre a la primera a la primera a la primera espérate mira mira a la primera a la primera que me ha salido bueno esto esto no me ha salido nunca a la primera pero ni le somo no sé que estoy haciendo chicos de verdad me estoy aquí rayando es que quiero eh que pasa lo han parcheado ya no lo puedo subir ahí ah no no es que lo hayan parcheado es que ahora es que soy idiota ahora eh ahí ahí ya está ya ha salido veis es que hay que hacer hay que hacer el movimiento mágico eh pues ha salido durante un momento eh la opción de de subirse a la nevera eh subete que me quiero despedir del vídeo nada que no se sube pues nada nos vamos a despedir del vídeo sin subirnos por cierto este spot si que se puede hacer en consola vale que dije que no mira ahí está así que nada espero que os haya molado mucho el vídeo y nos vemos en uno próximo chao chao chau chau